En la tumba quiero oírme y no sé cuánto pasará La tumba son malos muertos y de muerto no tengo nada Cuando yo saldré de esta prisión que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo a ti, enloqueceré Ya la tumba son crucifixión Monotonía, monotonía Gruento no, si sigo a ti Enloqueceré Suelta Tremendo recuerdo, Calle 1975 En la tumba quiero oírme y no sé cuánto pasará La tumba son malos muertos y de muerto no tengo nada Cuando yo saldré Mira, yo saldré de esta prisión que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo a ti, enloqueceré Suelta Ya que mira, pero ya la tumba son Crucifixión Monotonía 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 Miracro El dolor Si sigo a ti Enloqueceré Suelta De la tumba De la tumba quiero oírme y no sé cuánto pasará La tumba son malos muertos y de muerto no tengo nada Dale, pa'lante, preso humilde Regresiones Ya te digan que te vas A ver, María Títer Me parece que están bien con tu trajito, eh Dale, pa'lante Te teníamos bien mancá Aplazo para la tumba, callao ¡Chimpú! 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 ¡Chévere!